Ya. Bravo, definitivamente aquí hay talento del bueno y de sobra, mi querida Doña Fresa. ¡Que viva la cumpleañera! Para que lo sepan, tiene 90 años de vida. ¿Y cuánto es cantando, Doña Fresa? ¿Cuánto es cantando? Bueno, no. ¿Cómo cantando? 75 años. Dios mío, es una alegría poder verla que está totalmente buena, lúcida, que sigue cantando y sigue con esa alegría de siempre, Doña Fresa. ¿Cuál es el secreto para estar así como está usted a los 90 años? El secreto es que Dios me lo ha dado. Me da la vida, me da el ánimo de seguir adelante. Porque Él me dice que tú no puedes dejar de cantar nuestra música, porque Él también es ecuatoriano. Jesús es ecuatoriano entonces. Así es. Entonces, a Él le gusta que yo siga cantando. Doña Fresa, usted ha sido, pues yo diría yo, es el último eslabón de esos grandes músicos de la época de un Julio Jaramillo, de un Carlos Rubira Infante, de un, bueno, ¿de quién más? De las hermanas Mendoza Suasti, de toda esa generación de oro a la música ecuatoriana. Definitivamente usted es una leyenda viviente, ¿verdad? Muchas gracias. La verdad es que soy la única que he quedado, ¿no? Por eso es que Diosito dice, no, ya tú te quedas. Así que me estoy quedando yo. Y ya pues seguirá Hilda, porque como tiene a la madre que canta de todo, entonces ella también canta de todo y canta nuestra música, porque no puede dejar de que cante la música ecuatoriana. Mira, Doña Fresa ha pasado múltiples cosas. Yo me acuerdo que hace algunos años estuvo enfermita, se acuerda de una operación que no le secatrizaba, y es que hasta pensábamos que podía pasar cualquier cosa, pero la vemos aquí bien parada. Dígame esa fórmula. A ver, Doña Hilda, coménteme, ¿qué hace su mamá para estar así? Porque todos queremos llegar así. Bueno, realmente ella tiene una vida muy tranquila, ¿no? Ella más que todo, creo que el escuchar su música, eso le eleva sus sentimientos, su ímpetu de vivir, de poder entregarse siempre y sus oraciones. Ella se mantiene siempre pidiéndole al Señor que le dé vida, principalmente para compartirla con su familia, con su hija, con sus nietos y con sus bisnietos, porque ya tiene bisnietos también. A ver, ¿discos grabados serán cuántos? ¿Más de unos 100 discos? Bueno, al momento, muchos más. Muchos más. Ya la verdad se perdió la cuenta de cuántos discos y sigue grabando todavía. Ella grabó con Julio Jaramillo, ¿con quién más? ¿Con las hermanas Mendoza también grabó algún día? Yo lo saqué a Julio Jaramillo. Yo en realidad le di, le abrí la puerta para que... Le di la patadita. Le di la patadita, como se dice, de la suerte. Y ahí, pues que para Jaramillo se hizo conocido. Bueno, ¿y qué otros artistas grandes? Digamos, un Olimpo Cárdenas también lo conoció, un Carlos Rubir Infante. Sí, y grabé con Pepe Jaramillo también. He grabado con las hermanas, con Maruja Mendoza. He grabado con tantos, con tantos. Consuelo Castillo. Consuelo Castillo, Blanca Palomeque, Luisa Roja. He grabado con los de Quito también. He grabado haciendo dúo y haciendo prima. ¿Y conmigo también? Con mi hija, pues he grabado Bolero, he grabado Pasillo, Pasacalle, San Juanito, de todo. Algo que sí es rescatable es que usted sigue enseñando música a la nueva generación, porque uno piensa que de pronto no hay una generación de muchachos que son pasilleros, que quieren música nacional, pero sí la hay. Usted ha descubierto ya algunos. Bueno, a través del Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo, ya cumplió 15 años y va acercándose a los 16 años de ser maestra en esa área de canto, justamente incentivando a esta juventud que va sola a buscar, a conocer, a pronunciarse, a cantar la música nacional. Y pues justamente el día de ayer le hicieron una reunión el alumnado, los directores del museo, lo cual ya yo lo sabía realmente, yo lo sabía, pero también tengo otros trabajos que estoy realizando. No pude asistir. Pero a mí me engrandece mucho el saber el cariño, el afecto, el aplauso que le brindan cada vez que sale al escenario esta gran mujer, con su sencillez que aporta a la música, la reciben ovacionada. Una de las cosas que muy pocas veces he visto en nuestro país, rendirle su homenaje en el escenario a un artista. Se lo merecen, definitivamente, que viva la compañera. Pero ahora me dice que tiene un nuevo pasillo que usted quiere promocionar, porque la gente todavía sigue pensando que los pasillos son clásicos, no sabe que hay una nueva generación, como por ejemplo el pasillo que antes hace un ratito. Hay muchos pasillos viejísimos que casi no los conocen, pero yo lo tararé nomás así en el museo con los chicos, los alumnos, alumnos, y les gustó, ya se lo aprendieron. Y yo les digo, si yo no se los he enseñado todavía, así que no se lo aprendan mal, porque donde lo canten mal, ya saben que es difícil corregir, porque cuando se aprende una canción mal, es difícil corregirla. Y estando ahí, ahí, ahí. Sí, pero no, ellos han oído una grabación que ha salido ahí en YouTube, pero se lo han aprendido muy bien, y una señora lo canta ya. Bueno, ¿dónde vamos a celebrar los 90 años? Cuéntame todo, doña Hilda. Bueno, el próximo sábado, 16 de septiembre, quienes realmente valoran estos 90 años de doña Fresia. El grupo de Artistas Unidos Ecuador está realizando este homenaje por sus 90 años a doña Fresia Saavedra. Con una cena show se han unido una gran cantidad de artistas, inclusive de Quito viene Karina Santiana, una gran artista quiteña, y viene también a, se une a esta celebración. Y el director de Sarime, Luis Beltrán. Bueno, de aquí de Guayaquil está algunos artistas, son tantos, no quiero dejar nombrarlos porque realmente me puedo olvidar. ¿Esto va a ser en dónde? Esto va a ser en La Costanera, en Urdeza, a partir de las 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Es una cena show donde se le rendirá, pues, homenaje y un agradecimiento a Dios por estos 90 años que cumple doña Fresia. Perfecto, mi querida. Y créeme que estoy muy contento de verla aquí, de sentarme al lado de usted que la conozco tanto tiempo y siempre la veo vital, llena de energía y con ese carisma de siempre. Porque algo que tiene doña Fresia lo tienen muy pocas personas. Usted la quiere todo el mundo, definitivamente. Muchas gracias. En realidad, de verdad, todo es... Ahorita porque me siento que cuando me enfermé, me quedé media que me voy para un lado porque me tengo afectado, sí, por el COVID. Y me dejó muchas secuelas. Entonces, no me puedo conducir, pero si estuviera buena y sana, los 90 años se reventaban conmigo bailando y gritando de todo, cantando, todo el público que vaya. Y así tendremos entonces una fresia para largo. Así es, efectivamente. Así que quedan cordialmente invitados a aquellas personas que realmente, como le digo, prestan el valor al arte, a la cultura, a esta maravillosa, no porque sea mi madre, a esta maravillosa artista, compositora, gestora cultural, que ha entregado 75 años de rendirle homenaje a la música, de cultivar la música y de enseñar la música nacional como se debe. ¡Que viva entonces la compañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!